en estos días hemos visto en colombia como todo se quiere cuantificar en el tema de la solución a los problemas de nuestro país en estos días por ejemplo con el tema de las armas que tiene que entregar la guerrilla de las farc que tienen un plazo definido que era hasta el 1 de junio y ahora se postergó hasta el 20 de este mes se dice que ya se han entregado aproximadamente el 60% de estas armas a las naciones unidas que fue parte del trato que se hizo y muchas personas quieren hacer énfasis en cuantas deben ser esas armas para que se le pueda creer a la guerrilla de las farc que realmente se iban a entregar estas armas para verdaderamente dedicarse a formar un partido político pero todo esto realmente al fin del día al final del día no tiene que ver con la cantidad sino realmente con la intención que se tenga porque cuantas serían esas armas para que la ciudadanía realmente crea que este acuerdo entre las farc que el gobierno va a ser legítimo va a ser algo real 4 mil 6 mil 10 mil 14 mil cuántas escopetas cuántos fusiles cuántas pistolas para garantizarle a cada uno de los ciudadanos de este país de que ese pacto que se hizo entre el gobierno de la guerrilla de las farc realmente va a ser algo real y esto realmente es bastante complicado de definir como por ejemplo el tema que se ha tocado recientemente con esta gran cantidad de hectáreas de coca que que hay en colombia en este año 2017 y recientemente se ha escuchado que eeuu propone volver a fumigar con glifosato para que baje este tonelaje de coca que entra a los eeuu como si se pudiese cuantificar cuántas toneladas de glifosato hay que usar para fumigar en colombia para que baje el consumo de cocaína en los eeuu que sería algo ridículo por ejemplo en el año 2002 en colombia habían 102 mil hectáreas sembradas con coca y en el año 2015 habían 96 mil o sea una rebaja de 6000 hectáreas luego de fumigar nuestro territorio luego de fumigar más de millón 500 mil hectáreas y erradicar manualmente otras 450 mil miren cuán poca fue la rebaja en hectáreas cultivadas y ahora se habla de cantidad así derrame más toneladas de glifosato en colombia para que bajen el cultivo y esto esto realmente tampoco ha resultado es como ahora que se ha demostrado que más o menos entre el 11 y el 12 por ciento de los alumnos de grado décimo yo se hago en colombia de los colegios públicos tienen ingreso a la universidad cuánto dinero tiene el gobierno que darle a fecode para que al menos aumente este porcentaje en 1 por ciento de alumnos de décimo y once a o para que entre a la universidad es muy difícil cuantificar poner una cifra exacta para solucionar este gran gravísimo problema que tiene el país que realmente no es por plata sino por el sistema que usa fecode para educar a sus alumnos y estas cifras que usa la gente y los diferentes gobiernos y organizaciones para decir que van a solucionar los problemas realmente en colombia por ejemplo en este momento y desde el año pasado se ha querido decir que desarmando a la gente van a bajar los homicidios y es muy posible que hagan rebajado pero lo que no se mide realmente ahora que la gente de bien no puede usar armas de fuego es el incremento en el grado de extorsiones secuestros fleteos esto es lo lo que no se puede cuantificar se cuantifica la medida y se asume de que la gente que está armada con salvoconducto no saquen sus armas a la calle pero se asume mal porque en muchos casos hay personas que denuncian el arma como robada le borran las imprentas y la venden al mercado negro incrementando aún más la inseguridad es que cuantificar todo para solucionar los problemas es algo bastante complicado porque realmente en colombia decir que con 4 mil 8 mil 10 mil o 14 mil armas que entrega la guerrilla se va a solucionar el problema es una falacia es una mentira es realmente la intención que tenga esta guerrilla de las farc una vez que entregue esa cantidad de armas de formar ese partido político tan anhelado por ellos y a su vez esa intención que tenga el gobierno y las diferentes organizaciones que existen en colombia de permitir que esta gente acceda a este derecho de formar un partido político lo mismo que los campesinos que cultivan la coca es esa intención que tengan estos campesinos de dejar de cultivar siempre y cuando las medidas se den en cuanto a que el gobierno si les ofrezca cosas reales para para solucionar el estilo de vida que llevan en el momento mientras el gobierno si les dé esa opción para dejar el cultivo de coca pues obviamente que estas hectáreas cultivadas van a rebajar lo mismo que si a esta gente de la guerrilla de las farc están entregando esta cantidad de armas no terminan exterminándolos o matándolos pues ésta estas cosas van a funcionar bien es la intención real de la gente del gobierno y de las organizaciones lo que importa y no esa cantidad en unidades decenas y centenas lo que va realmente a crear la solución a los problemas que tenemos en colombia aquí en medellín yo estampo camisetas para negocios campañas publicitarias gorras muxo veroles están por sus ideas les sugiero las mías celular whatsapp 3 14 6 25 9 904 correo electrónico santiago punto gutierrez con z ve pequeña arroba hotmail.com mañana con otra historia tenga una feliz noche